¿Qué significa la construcción de una mirada estratégica de largo plazo de la región? Para nosotros ha sido un sello que efectivamente la discusión de lo que significa la construcción de una mirada estratégica de largo plazo de la región pueda tener la opinión y la diversidad que significa también toda aquella gente que la compone. La idea es que esta estrategia no sea solamente un instrumento administrativo, sino que efectivamente pueda representar a las personas. Y para que ellas se puedan ver representadas, tienen de alguna forma de ver su opinión. Y eso es lo que nosotros hemos querido desarrollar a través de este tipo de instancias participativas, en las cuales el gobierno regional no solamente ha trabajado en instancias de talleres centralizados de Concepción, sino que también se ha estado trabajando en las provincias, de tal forma de que de alguna forma la mirada que finalmente se construya recoja todo este proceso y en los ejes que en definitiva uno vea plasmado efectivamente el sentir de las provincias, el sentir del conjunto de la gente de nuestra región. No solamente hay que abrir los espacios para que este tipo de trabajo se desarrolle, sino también que sean realmente incorporadas las opiniones, las distintas posiciones. El pueblo mapuche tiene una visión de desarrollo que quizás es... que se data por años, que tiene una forma de trabajar, una forma de ver el mundo. Para nosotros es importante muchas cosas que quizás para la sociedad occidental no lo es tanto, como por ejemplo la conexión que tenemos con la naturaleza, etc. Entonces yo creo que es importante ir tomando en cuenta esas visiones precisamente, para poder que el pueblo mapuche no sea como un ente externo a la sociedad chilena occidental, sino reconociéndonos como parte de y por supuesto complementarnos como tal, tanto la sociedad chilena ser un complemento para el pueblo mapuche, para la nación mapuche, y nosotros a la vez también ser un aporte para la sociedad chilena. Me gusta la estrategia regional, pero nosotros como Ñuble queremos separarnos de Concepción, porque el centralismo igual es fuerte, pero si no es de no ser así, la idea es integrarnos. Nosotros esperamos que Ñuble siga creciendo, porque sentimos que los recursos no están llegando como deben llegar, en todo ámbito. La idea de este taller, las cosas que se incorporaron fue el crear el equipo de trabajo, cosa que la distribución sea técnica y no política, porque los que generan los atrasos es la parte política, porque son todo el yo y no el nosotros. Esa es la idea, que seamos nosotros y no seamos yo. En el tema de formación del capital humano, partiendo desde que la educación hoy día es un derecho, y hay que entregar las bases para que el día de mañana se formen los próximos profesionales que van a liderar el desarrollo de la región. Nosotros hoy día hablamos de una educación de la primera infancia. Eso se relaciona también con las universidades, con las orientaciones que deberían tener las carreras de pedagogía para poder afrontar hoy día estos desafíos, tanto de la educación de la primera infancia, que hoy día parte con la estimulación temprana, desde los 84 días de vida, también potenciar lo que es la educación básica, potenciar la educación media, y hoy día generar articulación con lo que son las universidades, a través de diversas estrategias que hoy día está implementando el Ministerio, pero que también nosotros como región podríamos liderar. Desarrollar capital humano desde los primeros años de vida, desde la educación, pero también formando los futuros profesionales. En este afán de aprender, yo estoy concurriendo a todo este tipo de eventos, porque creo que mientras más educación, mientras más información tengamos los dirigentes sociales, vamos a poder entregar mejores frutos y mejores propuestas para que las autoridades evalúen, analicen y podamos sacar algún proyecto concreto. Primer desafío, ver de qué manera aprendemos a trabajar asociativamente. Y el segundo gran desafío, que amarra precisamente con la importancia de lo que es I+, D+, I, investigación, desarrollo e innovación, y esto como la base, la plataforma que nos va a permitir el día de mañana sofisticar por un lado y diversificar por el otro, el segundo gran desafío es poder hacer que estos temas se vuelvan temas más ciudadanos. Porque cuando usted consulta a cualquier ciudadano a pie, si usted conversa en la calle o lo que usted quiera, sobre cuáles son los temas importantes para nuestra región, tristemente pocos de ellos mencionan la importancia de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, para hacer de nuestro país más competitivo. De hecho, se enfrenta próximamente el desafío de crear este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología y tal vez la principal barrera que vamos a tener que sortear con la creación de este es precisamente de qué manera logramos seducir a la ciudadanía para que ellos se convenzan de que ya no podemos seguir viendo nuestros commodities, que necesitamos agregar valor y para eso se necesita más investigación, más desarrollo, más innovación. Y entonces ahí vendrían como los dos tremendos grandes desafíos. Tenemos todo para hacerlo, por cierto, pero necesitamos más trabajo asociativo y más valoración de la investigación, el desarrollo y la innovación por parte de la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!